Romántica para Don Pepe y Doña Betty que ya llegó Que hasta se oye bonito y hermoso Disfruta esta melodía Romántica, romántica Y no precisamente es una salsa romántica Una salsa que habla de amor Una salsa que habla de besos, de corazones, no Esta es una salsa romántica, diferente Y con este tema le voy a mandar un saludo Para el señor Adán de Club del Amigo Lalo del Montón Y la Banda Púrpura de los Betos Lago Sur ¡Romántica! ¡Romántica! ¿Cómo se llama? Romántica, salsa romántica La que canto y vive en mi corazón La que canto y vive en mi corazón ¡Romántica! 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 Con canciones que agitan mi cuerpo a un león ¡Romántica! 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 La que enciende mis penas ¡Romántica! 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 ¡Cállate! 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 ¡Con atención! ¡Muy acá, bonito! ¡Cállate! ¡Aquí nos vas a trabajar, Cállate! ¡Aquí nos vas a trabajar! ¡No nos piaste! ¡A la calazza! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.